Voy a recordar cantando a un hombre que fue cavar En el limón te ha hecho, todos han de recordar Cuando hablanazos peleaba, chico con la policía Son hechos, no son mentiras, fue un hombre muy amamado Él nunca conoció el miedo, de eso nadie se ha quejado Francisco Félix, su nombre, su apodo era El Colorado Tenía muchos enemigos, siempre andaba bien armado Mucho miedo le tenían judiciales y soldados El plomo muchos mordieron, pero jamás fue apresado La gente no respetaba, tenía muy buenos amigos Era cría de valientes, tenía que ser su destino De estos hombres nacen pocos, chico fue un gallo muy fino Cada quien trae su destino, un día tenía que acabar De una boda regresaba por todo un camino real La muerte ya lo esperaba, en el rancho el destino Le salieron al camino, del caballón se bajó Como no les tenía miedo, les demostró su valor Con una súper del once, al pantyón mandó al señor Adiós, digo a mis amigos, ya me llevan a enterrar El Colorado se ha muerto, ya nunca más me verán Y a los que a mí me mataron, ya nunca más pelearán No los que a mí me mataron Gracias por ver el video.